Este tipo de noticias sin duda generan molestia, molestia a todos. Estamos hablando del psicópata sexual. 77 víctimas es la cifra que se ha contabilizado desde las autoridades policiales. Fue aprendido en las últimas horas y se empezó a contabilizar. Las vejaba sexualmente y posteriormente trataba de deshacerse en algunos casos de sus víctimas, unas pues fatales. Entonces, encontraron inclusive fosas, fosas comunes, se dice, donde él pues depositaba los cuerpos de quienes fueron sus víctimas. Quiero que vea esta nota. Hemos realizado allanamientos en los domicilios de esta persona que ya tiene antecedentes, sentencia ejecutoriada por asesinato, porque ya existe una víctima anterior que a la cual igual, aparte de haberla secuestrado, le enterró viva. Entonces, esta persona tiene esos antecedentes y en el allanamiento realizado con ayuda de canes, en este caso del CANMAX, se ha logrado encontrar una fosa común. Todavía no estamos determinando si era destinada para esta víctima. Podemos establecer, de acuerdo al análisis que hemos realizado en la investigación, como trato y tráfico de personas que existen al menos 77 víctimas. En el lugar se ha encontrado diferentes pertenencias, ropa interior íntima de mujeres, placas policiales, diferentes 17 chips. Se han secuestrado tres teléfonos móviles también. Y también se ha encontrado una mochila que probablemente contiene la ropa, en este caso, de la señorita Iris Vilca, que, recordemos, ha desaparecido el 27 de agosto. Tiene 16 años y, por la misma, han pedido en su momento 80 mil dólares o 240 mil bolivianos para su liberación. La Fiscalía ya está ejecutando sus oficios a este psicópata sexual. Quiero que vea este informe. La Fiscalía ya está ejecutando sus oficios a este psicópata sexual. A través de los directos, tomando las cosas que son necesarias para hacer la liquidación y para un tipo de programa. La Fiscalía ya está ejecutando sus oficios a este psicópata sexual. La Fiscalía ya está ejecutando sus oficios a este psicópata sexual.